¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecerra y continuamos con la lista regresiva para conocer a los mejores jugadores de FIFA Ultimate Team 2017. Ahora vamos a continuar con la lista del 40 al 31. ¿Quiénes serán? ¡Vamos a verlos! Por un lado tenemos a Hando Vich, el portero del Inter de Milán, a ver si ya despierta ese Inter en Italia. Matt Hamels, super defensa recién llegado al Bayern de Munchen. Thomas Müller, otro jugador alemán, otro crack en el mediocampo del Bayern. El Fidodi María, mira qué orejas, qué mirada, qué sonrisa. Alexis Sánchez, otro verdugo de México, también encabezando las listas con 87 de overall. ¡Racky Tich! Implantes de cabello, vámonos directamente a República Dominicana. Jan Oblak, el super portero del Atlético de Madrid. Bonucci, un defensa bastante duro y no te quieres meter con él en la cancha. ¡Ay, Memín Pingüín! ¡Ja, ja, ja! Mírate, alaba. Hugo Iori, Iori, uno de los grandes porteros del fútbol francés. ¡Qué buenos jugadores salieron en esta lista! Muchos inesperados jugadores como Ángel Di María, el Fideo. También está Alexis Sánchez, el chileno que nos metió. Bueno, que formó parte de ese 7-0 horrendo contra México, que todavía no se me olvida de la cabeza. Todavía tengo pesadillas. También tenemos a Memín Pingüín. ¿Sí? Te estoy hablando a ti. ¡Alaba! Es sin ofender, con mucho cariño. ¡Ja, ja, ja! Pues bueno, vamos a seguir en el siguiente capítulo viendo a nuevos jugadores en esta lista de ratings de FUT17. Pero estos son los jugadores de la lista del 40 al 31. Yo soy Cerecero y recuerden los fiferos, cuando Memín Pingüín y el Fideo juegan al fútbol, FIFA la vida.